Hola a todos, dentro de este curso online que hemos hecho sobre el síndrome del emperador, hemos creído oportuno que una vez dadas las herramientas que psicológicamente podéis utilizar para intentar solucionar el problema de la violencia de los hijos a los padres de los niños tiranos, daros una breve o extensa introducción sobre aquellos padres que no pueden hacerse con esta situación y que necesitan el auxilio judicial. Para ello están con nosotros Susana Rivera, Raquel Lobo, especialistas, abogadas en derecho penal, penalistas que nos van a tratar de dar la información necesaria sobre estas cuestiones. Empezamos en principio sobre algo que mucha gente habla, que se habla en la calle, sobre las obligaciones, los derechos que tienen los menores en relación a la familia, a los padres y a soportar las cargas o las obligaciones dentro de la familia. Y lo mismo, ¿qué obligaciones y derechos tienen los padres respecto a estos menores? Hola Belén, bueno, te agradecemos muchísimo la invitación, estamos encantadas de estar aquí y a la medida en que podamos servir de ayuda para núcleos de familia, padres o familiares más cercanos que pudieran estar sufriendo este tipo de situaciones a la vista de que los recursos psicológicos hubieran sido insuficientes o necesitarán ser completados, pues para eso estamos aquí. Dicho lo cual, bueno, a ver, lo que vienen siendo las obligaciones de los padres para con los hijos son claros, o sea, sobre todo se refiere al tema de la manutención, el tema de mantenimiento, sobre todo, bueno, pues alimentos, comida, ropa, educación, etcétera, etcétera. Con lo que respecta a las obligaciones de los niños con los padres, bueno, a ver, eso no está tan tasado legalmente hablando, pero sí que es cierto que por lo menos se les puede exigir, sobre todo a los niños menores de 14 años, mayores, perdón, de 14 años, que como luego veremos son aquellos a los cuales se les puede exigir penalmente una responsabilidad, por tanto, desde el punto de vista civil, es coherente y recíproco que también colaboren con un buen clima familiar, cumplan con sus obligaciones y en cuanto a esta relación, obligaciones legales o derechos, de alguna manera no escritos, pero si aceptados, tácitamente se rompe, pues entonces tenemos la fractura que inevitablemente, pues de alguna manera, tanto Raquel como yo, en ocasiones, pues nos obliga a intervenir. Buenos días también, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias por dejarnos acompañarte en estos momentos. Respecto a los mayores de edad, no hay obligaciones como tal establecidas. Un mayor de edad, en el momento en que adquiere independencia económica, no tendría deberes para con esos padres que no sean los de un respeto, una educación. Si eso no existe, no va a venir ningún juez, salvo que se infrinjan en esas acciones o conductas que se mantengan para con sus progenitores el sistema penal, o sea, lo que es la judicialización de ese tipo de conductas. Que un mayor de edad puede exigir en un momento dado, si no tiene esa independencia económica, a sus padres que le alimenten y le den un techo, sí, evidentemente es así, pero en cualquier caso, esa mayoría de edad es un punto de inflexión para que cada personaje, cada persona en ese núcleo familiar empiece a asumir lo que son sus obligaciones. Hablamos de alimentos en sentido amplio, ¿no? Alimentos no es comida. Teto, sustento, si necesitan hacer un tratamiento sanitario y si los padres disponen de ese dinero, pues que efectivamente puedan los padres abonar esa necesidad que va más allá de lo que son unos alimentos. Bueno, pues entonces ya metidos en el terreno ya penal, quería preguntaros, ¿cómo es de habitual que cuántos de numerosos este tipo de episodios judiciales, cuántos de numerosos la violencia de hijos ejercidos contra padres y cuánto es de normal que los padres lleguen a solicitar el auxilio judicial? Pues lamentablemente, cada vez se puede testar que hay un mayor número de asuntos que llegan en un primer momento a Fiscalía de Menores como consecuencia de que bien los padres se han visto en la desagradable obligación de tener que denunciar a sus hijos o por otros medios que ya veremos que también la Fiscalía puede tener conocimiento de este tipo de problemática que no deja de ser algo muy íntimo, no clandestino, pero sí muy íntimo porque se produce y acaece en lo que son las paredes de una casa, ¿no? Y entonces es difícil traspasar esa frontera. Pero como te decía, sí, es bastante, viene siendo cada vez más habitual. Quizá porque, bueno, pues no sé si será a nivel educacional o a nivel de que también ha influido mucho la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y que no tienen ese seguimiento, ¿no?, que tan estrictamente nuestras madres a lo mejor venían a ejercer sobre nosotros, pues ha hecho que los niños adquieran parcelas de libertad que si no son bien entendidas, pues pueden abocar en los problemas que ya en una primera fase habéis analizado y que cuando, insistimos, se produce esa fractura, ese quebranto entre el equilibrio familiar, pues nos lleva a un escenario judicial. Sí, es bastante habitual. Desde el punto de vista de aquellos hijos que son mayores de edad, lo cierto es que igualmente también se ha producido, cada vez que van alcanzando esas conductas en la minoría de edad, van avanzando, llega un momento en que con la mayoría de edad, evidentemente, eso se convierte en un plus, ¿vale?, de menos cabo para la integridad de esos padres. E igualmente también han causado un aumento. ¿Creéis que el aumento de las denuncias puede también deberse a que cada vez es un problema más socialmente aceptado, lo de la violencia dentro del ámbito doméstico, o todavía la gente, las personas, los padres, sobre todo, se sienten estigmatizados ante esta situación, se sigue considerando que a lo mejor es parte de su culpa, ¿no?, que los demás consideran que te pasa esto por tu culpa, por el estilo de crianza, por la permisividad... Hombre, una reminiscencia de culpa sí que hay, eso es lógico, porque quién no se pregunta en una situación como esa que he podido dejar de hacer o que he hecho mal para que todo esto converja en lo que ahora mismo me encuentro. Sí, pero no solamente son factores educacionales, yo creo que también son factores sociales, son factores en los cuales quizá el hecho de que unos padres, que eran unos padres completamente estructurados dentro de lo que es una estructura social aceptada, quieran permitir a su hijo según qué cuestiones y si su hijo no puede o no sabe entenderlo, puede distorsionar esa permisividad que a priori los padres no han dado una connotación negativa. Entonces sí que es cierto que entonces se produce esa posible exploración de qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos hecho mal, en dónde hemos fallado, y sí que es cierto que es un factor que impide a muchos padres acudir a donde nadie quiere llegar, a la vía judicial, y muchas veces la prevención juega, como en todos los ámbitos de la vida, un importante papel para ello. Entonces habréis observado a lo mejor un incremento en este tipo de denuncias de hijos, no de familias en las que previamente ha habido violencia, o maltrato, o drogadicción, incluso hay un sector de violencia infantil que proviene de enfermedades mentales, sino que son de familias estructuradas, familias que tienen un estilo de crianza normal, que se les da las cosas normales, y unos padres implicados en la educación. ¿Si habéis visto un incremento? Hay incremento, y hay incremento en dos vertientes, podríamos decir. La primera de ellas es en todos aquellos menores que aún proveniendo de esas familias estructuradas, con una educación y con unos valores que les han sido facilitados desde su infancia, derivado de algunos amigos o problemas en el colegio, etcétera, acaban derivando en esto. La ausencia de ese factor de los padres para con los hijos, creo que aquí se da más de los problemas que tienen esos niños con los padres. Entonces, bueno, me encuentro que tengo un hijo que me agrede, que me insulta, que me amenaza, que me roba, que me extorsiona, que causa destrozos en casa. ¿Dónde está el punto de inflexión para yo tomar la decisión de ir a pedir el auxilio judicial? Hombre, hay que tener en cuenta que este tipo de procesos va encrechendo, o sea, un niño rara vez comienza a desplegar una violencia inaudita con respecto a sus padres o a sus familiares más cercanos, porque también pueden ser abuelos o pueden ser tíos, hermanos, efectivamente, gente con la que tengan una proximidad y un contacto muy, muy asiduo. Entonces, el punto de inflexión, en cada familia hay un punto de inflexión. Hay muchas personas que el punto de inflexión lo encuentran cuando, tras las amenazas, los insultos, o sea, esa violencia verbal que a lo mejor uno desprecia, única y exclusivamente albergándose la convicción de que está hablando, de que está viendo a su propio hijo. Pero muchas veces el punto de inflexión es cuando esas palabras pasan a los hechos, es decir, cuando te tocan, cuando te agreden, cuando te empujan, cuando te cogen del cuello y te arrinconan contra la pared. Y hay otras veces en las cuales ese punto de inflexión se puede encontrar en la convicción psicológica que una persona alcance de que verdaderamente es un riesgo para la vida o bien propia o para la vida de los que tiene alrededor, que como bien se llamaba esto Raquel, muchas veces son hermanos pequeños, respecto de los cuales, sabiendo cuál es la importancia que a una madre o a un padre le pueda suponer, ese niño sabe dónde atacar en el bien jurídico, como se viene a denominar, más sensible, más vulnerable para a quien realmente quiere hacer daño. Desde el punto de vista de mayoría de edad, este problema se agranda, se agranda enormemente. No es lo mismo un niño de 15 años, aunque cada vez contemos con adolescentes, que efectivamente están avanzados en el crecimiento, que cuando ya contamos con una persona de 18, 19 años, que evidentemente ahí es imposible sujetarle si esa persona no se quiere sujetar. ¿Qué problema? La agresión física. No es lo mismo que un niño pueda agredir a un padre mediante una patada, que efectivamente te den un puñetazo a alguien con 19 años o con 20 años. Ahí evidentemente creo que se cruzaría ese punto de inflexión o ese peligro para la integridad física que todos lo ven, lo ven claramente y es cuando, en la mayoría de los casos, es cuando se decide dar ese paso que sí que convenimos y así creo que estamos conformes, lo que sí que recomendamos es un asesoramiento previo, no iniciar ningún tipo de vía judicial sin antes consultar, o bien con centros asistenciales para víctimas, o bien con un letrado especializado, con un psicólogo que pueda guiar, pero todo esto, el consejo que se puede dar es información previa antes de iniciar ningún tipo de acción. Belén, si me permites, dos cuestiones. Primero, nos preguntabas por el punto de inflexión, eso no quiere decir que ni Raquel ni yo entendamos que cualquier acto, por muy primigenio que sea, deba ser o aceptado o consentido, ni muchísimo menos. Pero bueno, la experiencia nos dice que efectivamente las personas, los padres, hacen que la frontera se encuentre ahí, pero única y exclusivamente a nivel personal. Y la segunda apreciación que quería yo hacer es que justamente el hecho de que haya una intervención física, por decirlo de alguna manera, provoca que muchas veces el conocimiento por parte de fiscalía en menores o de juzgado de instrucción en mayores de edad requiera que la madre, que el padre, que la persona agredida tenga que acudir a un servicio médico. Y ese parte médico al final acabe en el juzgado y de manera indirecta el juzgado vea o atisbe alguna problemática y de oficio pueda actuar. Esto supone que de repente se pueden ver padres o bien de menores de 18 años o bien de mayores de 18 años que aunque no quieran cursar ese sistema judicial se van a ver incursos en él sí o sí. Van a ser citados por un juez, van a ser citados por un fiscal de menores y empieza a correr el sistema judicial y aunque ya no se quiera denunciar aunque el padre llegue allí o la madre llegue allí que ha resultado agredida o lleva sometida a un maltrato psicológico aunque diga no, mire, es que no quiero seguir con esta acción judicial. El sistema puede correr, puede correr de oficio por fiscalía, puede correr de oficio por el juez y se pueden adoptar medidas, medidas cautelares, medidas de orden penal y medidas de orden civil aunque no estén dispuestos a seguir con esa acción judicial. Entonces, nos queda claro que las dos vías podríamos decir en las que llegamos al juzgado, llegamos a fiscalía, llegamos a una intervención mayor puede ser una porque nosotros de motu propio decidimos poner una denuncia y una segunda porque hay un parte de lesiones, de urgencias, un parte médico que los médicos consideran que ahí ha habido violencia, que ha habido maltrato, que ha habido en la comisión de un delito y dan traslado a los juzgados y se inicia de oficio. Bueno, también puede correr por cuenta de una denuncia de un tercero, bien porque haya sido testigo, porque haya escuchado, también por el levantamiento de un atestado policial, de intervención, es decir, son varias las formas, pero principalmente o es a instancia de parte o es de oficio, no hay otras alternativas. ¿Qué es lo que sucede? Como decía Raquel, si es de oficio, muchas veces la persona víctima o perjudicada puede ser que no acompañe, no quiera, no necesite o no se vea porque está en una fase, sí, está en una fase psicológica en la cual no se encuentra preparada o preparado, entonces, pero eso no significa que para con la persona bien menor de edad o bien mayor de edad no se puedan establecer algún tipo de medidas de contención, como luego veremos. Perfecto, estamos ya en los juzgados, estamos ya, ha habido una denuncia de cualquiera de las vías o una iniciación de acciones de cualquiera de las vías que hemos hablado y los padres ante esta situación, muchos padres, entiendo yo que volvemos a la pregunta que os había hecho anteriormente, pueden considerar que los juzgados también van a culpabilizarles en cierta medida de esta situación. ¿En qué medida los jueces, los fiscales, todas las personas que entran en el procedimiento siguen pensando que estos problemas derivan de una crianza excesivamente permisiva o se dedican a conocer los hechos y a ver en qué inciden el menor y no tanto culpabilizar a los padres? No hay una judicialización de los padres, no puede haberla, o sea, primero sería insano, injusto y luego es que la práctica no existe. para eso sí que es verdad que eso no quiere decir que todas las familias tengan los recursos o bien psicológicos o las habilidades sociales para poder encauzar una problemática que se llama síndrome del emperador. Para eso, en los juzgados de menores existen los equipos técnicos, los equipos técnicos hacen una entrevista, hacen un análisis de toda la unidad familiar, no solamente del menor y pueden aconsejar, pueden ayudar, incluso pueden hacer que los padres, que muchas veces es lo que necesitan, tomen conciencia del problema y pongan solución. Pero no se les va a judicializar a ellos, o sea, pueden considerar este padre, o sea, la enseñanza que unos padres otorgan a unos hijos o esos valores, siempre y cuando no estén basados en, efectivamente, en acciones que puedan dar lugar a un ilícito penal, no van a ser ellos los que estén en ese juicio como sujeto pasivo, como supuestos agresores. Se puede valorar desde un punto psicosocial si efectivamente hay alguna carencia que los padres puedan prestar a ese hijo para su recuperación y para que posteriormente, dada su recuperación, no acabe el problema judicializado. Pero no van a ser ellos objeto de ese procedimiento y de ese examen minucioso. Lo que sí que es cierto es que efectivamente ante un problema cuando esos progenitores van a declarar a un juzgado es necesario que ratifiquen todos, cada uno de sus extremos, que se mantengan firmes en cuanto a la relevancia de esa conducta bien psíquica, bien física contra esos progenitores y que no den marcha atrás. Para que el sistema judicial pueda seguir funcionando y que efectivamente se les escuche siempre y cuando ellos quieran solucionar este tipo de problemas en el seno de lo que es el sistema judicial. Entonces, iniciamos iniciamos y qué es lo primero que tenemos que hacer para poner este conocimiento judicial. Poner una denuncia, me imagino como habíamos hablado antes, y no a un profesional que debe ver que en realidad un abogado especialista en esta materia que nos pueda indicar qué paso seguir. Pero una vez que hemos llegado a la conciencia de que tenemos que hacer algo, tenemos que pedir a solicitar auxilio judicial, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, una vez que ya todo el engranaje judicial está en marcha, lo cierto es que lo que primero o bien el fiscal o bien el juzgado de instrucción lo primero que va a tomar es el contacto con los intervinientes, es decir, con el propio menor o con el denunciado, con las víctimas, insisto, pueden ser padres, estamos hablando de padres en general, pero por favor que todo el mundo entienda que cualquier familiar puede verse en esa situación. Se le va a tomar declaración a todas esas personas, así como a los testigos o policías que hayan podido intervenir y que hayan podido visualizar algún tipo de hecho que tenga relevancia penal y a la vista de la gravedad de los mismos pues se pueden adoptar medidas de tipo cautelar, medidas de cautelar por lo que hablábamos, pues porque el bien jurídico que en este caso es la integridad física o psíquica de esos padres o de esos familiares se vea en profundo riesgo, entonces es necesario protegerlo de tal manera que o bien a través de una medida de alejamiento o de un internamiento o de un seguimiento de un programa específico para lo que necesita ese menor ante la patología que presenta se pueda ir encauzando y se pueda ir encontrando. ¿Por qué? Porque en la jurisdicción de menores no se trata tanto de castigar, que no es que se extrapole en la de mayores ni muchísimo menos, pero si hay un espíritu más de pues intentar reeducar, intentar solventar los problemas de unos niños que en una edad muy incipiente pueden tener un recorrido más grande y pueda ser simplemente una coyuntura en su vida que sea resoluble. Es una rehabilitación. Sí, de alguna manera, efectivamente. Entonces a los chicos se les ofrecen los recursos del tipo que necesiten, bien psicológico, bien social, de lo que sea. Muchas veces este tipo de recursos conlleva que tengan que internarse, pero donde ese internamiento no supone, hombre, desde luego supone una restricción en su deambulación, eso está claro, pero sobre todo es para ofrecerles la posibilidad de lo que tengan, de lo que sufran, de la causa de su patología, incluso muchas veces de problemas de adicción que van acompañados a este tipo, no se sabe si es la causa o la consecuencia, pero que viene acompañada a este tipo de problemática pueda ser resuelta. En cuanto a aquellas personas que se ven incursas en esta situación o que ese síndrome del emperador se ha prolongado en el tiempo y ya con 19 años eso estalla y se llevan a cabo ya conductas tipificadas en nuestro código penal, aquí ya no hay esas medidas tan de rehabilitación, las medidas son mucho más duras, pueden consistir directamente en enviar a esa persona dependiendo de la entidad, del daño producido, incluso una prisión provisional hasta la salida del juicio, existe por ejemplo la prohibición de acercarse, de comunicar, en ocasiones y solo en ocasiones y antes de que llegue el juicio pues se puede decir que queden custodiados familiarmente por alguien que se encargue también mayor de edad y que estén ahí vigente también esta prohibición de comunicación y acercamiento. Las medidas en cualquier caso son muchísimo más duras que las que pueden dar lugar en el seno de un procedimiento judicial ante la Fiscalía de Menores. Las medidas en cualquier caso tanto las medidas en la jurisdicción de menores como las que se puedan adoptar en un juzgado de instrucción siempre han de ser proporcionales. Evidentemente a los hechos que se enjuician por una medida cautelar se está imponiendo de forma cautelar la misma palabra lo dice. Estoy intentando proteger el bien jurídico que es objeto de la denuncia que es objeto de un posible riesgo pero desde luego tiene que ser proporcional. Lo digo más que nada para que nadie se induzca error. Nadie va a acabar en prisión por el hecho de que necesariamente alguien sea denunciado pero el elenco de posibilidades que el juzgado tiene si efectivamente van desde la prisión o el internamiento cautelar hasta una medida de alejamiento o en el caso de los menores una libertad vigilada es decir un seguimiento por parte de un educador que le influya que efectivamente haga que desde el punto de vista externo y no contaminado por la unidad familiar contaminado en el sentido no peyorativo de la palabra sino simplemente saliendo de esa unidad familiar pueda ser ayudado y auxiliado de una manera que hasta la fecha pues no se ha podido bien porque no se ha sabido o bien porque no se ha explorado esa posibilidad. Hay una cuestión aquí como suele ser en algunos tipos de menores el simple hecho de comparecer ante un tribunal hablar con un juez pues eso les hace hacer el clic o sea podría consistir también ese aviso en una toma de declaración o sea las medidas que no se asuste nadie no tienen por qué llegar a puntos tan extremos claro tan extremos vale o sea con esto que queremos o que pretendo expresar que el inicio de un procedimiento judicial si uno quiere echar un poco la vista a ese futuro no tiene que conllevar dada un poco además la peculiaridad de este tipo de acciones por cuanto se dan de padres a hijos que el niño acabe o que ese mayor de edad acabe peor de lo que estaba pero también dependerá mucho pues bueno de la relevancia de ese comportamiento yo me imagino que como padre que decide interponer una denuncia me gustaría saber si una vez habéis dicho que se toma declaración a los padres a hijos bueno al niño en cuestión a testigos cuando un padre declara y cuenta al juez lo que está pasando está su hijo delante porque yo imagino que como padre contar todo esto en presencia de tu hijo pues debe ser muy complicado en menores sí que está en menores suele estar salvo que se pida algún tipo de entrevista personal con el fiscal pero suele estar cuando declaran los niños suelen estar al lado en el acto de juicio sí en lo que viene siendo la fase instructora la fase previa normalmente se toma declaración de forma individualizada el fiscal habla con con cada uno de ellos individualmente normalmente el fiscal toma declaración primero a los denunciantes para saber si tienen intención de mantener esa denuncia de como ha dicho Raquel si se ratifican en todas sus en la versión ofrecida y recogida en el atestado o en la denuncia que se haya expedido y después se toma declaración al menor para ver cuál es su versión de descargo si existe en la mayoría de edad sí que se toma declaración separada de hecho incluso en ocasiones y en los juicios derivado un poco de esta situación de shock que puede suponer incluso se asigna en el juicio un biombo para que no haya un contacto visual de una parte con otra que haga reprimir a lo mejor esas ganas de pedir ayuda a ese juez el equipo técnico que hablabas supongo que será un equipo psicosocial integrado por psicólogos trabajadores sociales personas que están completamente tienen un conocimiento y son expertos sobre todo en menores porque es donde existen los equipos técnicos en los juzgados de menores son equipos que ayudan tanto y que informan y que asesoran tanto a los fiscales como a los jueces de menores ¿qué ocurre en el procedimiento durante un juzgado de instrucción cuando esa persona autor con unos determinados problemas llega al juzgado? aquí no hay equipos técnicos aquí lo que se sustituye es este equipo técnico por lo que se llama un forense que es un perito judicial que está escrito a cada juzgado y que ahí en un momento dado si es necesario dependiendo de las acciones que se ejerciten revisa lo que es tanto a la víctima como al autor de ese tipo de delito y puede sacar conclusiones pero aquí no hay analiza analiza desde el punto de vista psíquico psiquiátrico si puede haber algún tipo de circunstancia o de patología que afecte alguna de las partes el equipo técnico va más allá o sea analiza la unidad familiar pues si el menor estudia no estudia qué tipo de vida lleva normalmente cuál es la intervención bueno pues de los padres en su día a día hace una valoración pues de carácter mucho más psicológico que puede ser de mucha ayuda por lo que hablábamos antes pues porque a lo mejor los padres están intentándolo hacerlo de la mejor manera posible se están equivocando por los recursos única y exclusivamente entonces teniendo y partiendo de la base de que los padres en este tipo de situaciones lo que quieren es pedir ayuda no tanto criminalizar la acción de un hijo sino pedir ayuda lo que está claro es que el orden jurisdiccional de menores y también el de mayores yo creo que subyace el trasfondo de que efectivamente esa ayuda pueda ser conseguida nos encontramos muchas veces con casos en que podemos decir que la justicia no está deshumanizada ¿vale? para cualquier juez de instrucción ya lo que es en menores que pues bueno creo que se da un dado el carácter terapéutico de rehabilitación de ese menor con una problemática en mayores pues también te encuentras en el día a día en lo que es la práctica que efectivamente intentan conciliar a las partes son asuntos delicados ¿vale? o sea no estamos hablando de pues de delitos que se cometen con alguien extraño o ajeno y se suele dar una humanización en cuanto a a ese aporte que puede dar un juez encargado del asunto entonces queda claro en menores el equipo psicosocial en la fase de instrucción técnico discúlpame en la fase de instrucción actúa de oficio es una de las partes que lleva el proceso de instrucción actúa durante todo el procedimiento incluido el juicio incluido el juicio porque si se llega a juicio donde efectivamente esa medida cautelar que hipotéticamente se haya podido adoptar adquiere una vocación de futuro es decir la medida cautelar o bien cambiándose o manteniéndose el equipo técnico es el que va a aconsejar a la vista de lo que haya podido analizar tanto del menor como de su entorno cuál es la medida que más le conviene ¿por qué? porque una medida penalizadora no va a arreglar la solución o sea no va a arreglar la situación va a surtir el efecto claro va a revertir esa posible entonces lo que el equipo técnico indica es que la medida sea del tipo que sea es la más conveniente para la regeneralización de ese menor no para castigarle sino para lograr que supere pues el problema que de trasfondo pueda presentar entonces está durante todo el procedimiento y en mayores de edad me imagino que el forense si hay lesiones evidentemente entra a valorarle pero ponte que no hay lesiones y que pues a lo mejor son amenazas ¿cómo entra el forense? ¿el forense hay que solicitarlo? ¿lo solicita el fiscal? ¿lo solicita el abogado de los padres? el forense lo puede solicitar de oficio juez lo puede solicitar de oficio el fiscal o si sus padres perdón están personados en ese procedimiento como una acusación particular se puede solicitar por el letrado encargado ¿qué va a pedir el forense lo primero? si hay una lesión física va a pedir un parte médico de urgencias o del facultativo que le haya atendido pero hoy si presenta una lesión psicológica y no lo sabe hasta ahora pues derivado a lo mejor de esta acción que da lugar a ese procedimiento judicial al día siguiente esta persona este progenitor necesita ir a un psicólogo ya para comentar todo esto y se inicia un proceso de recuperación psicológica en ocasiones también psiquiátrica ¿qué hará ese forense? recabar esos informes de ese facultativo que está atendiendo ¿vale? los forenses nunca llevan a cabo lo que es ese tratamiento psiquiátrico de ese progenitor lo que van a hacer es pues bueno si efectivamente es necesaria valorar lo que ha pasado valorar lo que ha pasado pero esa valoración va a ser en la medida de lo posible con información que le traigan los propios perjudicados con lo cual la obligación de los padres es si efectivamente ven que esta situación les ha superado es acudir a un profesional con especialidad en psiquiatría con especialidad en psicología o incluso en ocasiones también en los servicios sociales de los ayuntamientos o de las comunidades donde se encuentren se les otorga también esa recuperación ese tratamiento para su restauración a la situación que tenían previa a ocurrir estos hechos entonces antes de ir a juicio hay a la vista del informe a la vista de lo que considere de su lectura el fiscal se deciden o se se consideran unas posibles medidas cautelares ¿cuáles son? de mayor a menor como queráis decirme pues desde un internamiento cerrado que vendría a ser lo equivalente para que todo el mundo lo entienda a una prisión provisional a un internamiento semiabierto donde los menores tienen cierta capacidad de ambulación muy controlada por el centro y por los educadores que conforman ese centro un régimen abierto que es como pues los menores duermen en el centro pero hacen todas sus actividades educativas etcétera etcétera fuera del mismo a una libertad vigilada que es se trata de que el menor vaya a lugares donde hay educadores para que como si fueran una especie de iba a decir terapia pero seguramente desde su punto de vista esté mal esté mal expresado pero son educadores que establecen pues una evolución que ven como los chavales pues hacen lo que les piden les dan una serie de recursos etcétera etcétera y luego también pues hay tareas socioeducativas trabajos en beneficio de la comunidad un poco un poco para concienciar a esos a esos chicos bueno pues que que existen otros medios de otras formas de vivir la vida que hay recursos para que ellos lo puedan conseguir y que se les y que se les pone a su disposición para por si quieren efectivamente echar mano echar mano de ellos o sea durante ese periodo de los menores no es un periodo como sería por ejemplo en una prisión no que les están atendiendo valorando que es lo que puede pasar y dándoles pautas para que eso se pueda reconducir de hecho esas medidas instauradas antes de que se produzca el juicio vale las medidas van corriendo a lo mejor el juicio se produce dentro de seis meses vale ese control por los técnicos que están encargados de que como se está llevando a cabo por ese menor esas medidas que se han adoptado finalmente van a influir en la sentencia si desde que se inicia lo que es la instrucción en fiscalía hasta llegado el juicio cuando llega el juicio contamos con un informe de los técnicos encargados de la supervisión de esa medida que digan el menor ha avanzado muchísimo ha adquirido conciencia además está yendo a un programa con no sé qué psicólogo que está directamente atacando la base o el origen del problema que va a ocurrir pues su señoría puede llegar y de motu propio dictar una sentencia en la que única y exclusivamente se le imponga pues siga usted con este tratamiento y deme cuenta vale o llegar incluso a que efectivamente viendo es la recuperación de ese menor ya no haya más medidas que imponer o unas medidas menos gravosas sí pero las medidas de los menores tienen una vigencia corta tienen una vigencia de seis meses pero lo hable por otros tres meses las cautelares hablamos sí las cautelares de tal manera que se vea que hay una incidencia primero del tratamiento que se le haya diseñado al menor y que hay verdaderamente una incidencia en su comportamiento lógicamente y los educadores y los centros educativos van a estar permanentemente comunicando al juzgado cuál es la evolución evidentemente un chaval que después de seis o de nueve meses va al juzgado con unos buenos informes primero va a redundar inevitablemente y negablemente en la vida a su familia eso está claro que era el principal objetivo y segundo también el menor va a ver que hay consecuencias a su comportamiento que no va a quedar impune por decirlo de alguna manera y que efectivamente esos errores de los cuales sus padres le hablaban o sus padres intuían y le hablaban desde esa intuición tienen una serie de repercusiones en su vida y claro lógicamente no les tratan mal en los centros pero mejor se está en casa entonces ante aunque sea esa perspectiva los menores van a intentar o van a lo que nuestra experiencia nos dice es que de alguna forma también son chicos mucho más permeables no es lo mismo atacar o incidir en un niño de 15 años que en uno de 20 entonces bueno pues de alguna manera esa evolución que se pretende va a poder conseguirse yo como madre tengo un niño discúlpame tengo un niño que han establecido un régimen se había abierto este niño estaba durante un tiempo allí pero otro tiempo está en la calle puede venir a mi casa a volver a generar violencia y puedo tener estoy cubierta con que ese niño está siempre acompañado de alguien como es si hay internamiento siempre va a estar acompañado otra cosa distinta es que hay una orden de alejamiento si hay una orden de alejamiento al ser un menor de edad y como hemos dicho al principio hay una obligación pues de sustentarle porque no tiene economía para poder hacerlo por sí solo desde luego siempre va a haber un mayor de edad bajo el cual que dé pues la tutela o el cuidado de ese niño la orden de alejamiento va a prohibir que ese niño durante el tiempo que el juez estipule con medida cautelar volvemos otra vez a los plazos que hemos dicho anteriormente pueda comunicarse con la madre con el padre o con ambos progenitores en el caso de que incumpliera pues estaría ya cometiendo un segundo delito un quebrantamiento de esa medida cautelar con lo cual su situación judicial va a empeorar ostensiblemente y no va a tener la comprensión que a lo mejor el juzgado pueda tener siempre y cuando el seguimiento de esa orden de alejamiento hubiera sido óptima eso está claro yo tengo a un hijo internado y si puedo tener contacto con él si puedo ir a verlo siempre y cuando los técnicos que están encargados de velar por el cumplimiento de esa medida lo permitan o sea no estamos hablando de un internamiento psiquiátrico que diga está establecida la visita de los familiares de 5 de la tarde a 8 puede ser que no se permita que parte de ese tratamiento pase por ese alejamiento de los progenitores pero en cualquier caso estos son casos muy específicos muy concretos en los que no se puede generalizar perfecto hablábamos también de otras posibilidades como puede ser la incapacitación ¿qué sentido tiene una incapacitación en un menor? en menores yo no la vamos ni la comparto ni creo que es habitual en lo que es nuestro sistema para que un menor sea incapaz tiene que tener una problemática psiquiátrica tremenda sí bueno está más pensado para enfermedades mentales efectivamente para incapacidad para obrar para incapacidad para parar no es tanto chicos que sepan lo que hacen pero no sepan por qué lo hacen sino que la incapacitación está más proyectada o tiene de alguna manera mayor sentido hay menores incapacitados desde luego pero no estamos hablando de estos chicos no es tanto violencia sino que necesita que alguien le ayude para su día a día su desarrollo en su día a día exacto en mayores de edad aquí la circunstancia cambia parte de a lo mejor de esta de esta patología que presenta efectivamente haga que sea o que deba ser incapacitado pero claro para todo esto tiene que instarse una demanda de incapacitación en esa demanda en este procedimiento judicial que no tiene nada que ver con un juez de instrucción ni con lo que es la fiscalía de menores aunque también hay un fiscal especializado en estos casos pero por regla general hay que instarlo tiene que ser la familia quien inste va a haber también un forense que examinará si efectivamente esa persona ya mayor de edad presente incapacidad para gobernarse a sí mismo y lo que es para cuidar esas relaciones que mantiene con sus progenitores y aquí puede darse el caso que en ocasiones pues no es conveniente porque para qué va a hacer un padre que está sometido a una violencia tutor de esa persona pues es peligroso para ellos no creo que sea una medida con la que se sientan ellos protegidos y la otra opción que quedaría es que fuera lo que es la tutela por la comunidad de Madrid entonces hay una persona encargada que se encarga de regir toda la vida y bienes de esa persona pero creo que esto se sale un poco de lo que es la problemática de un síndrome del emperador si cualquier caso cuando si estamos hablando de casos muy extremos en los cuales podamos encontrarnos con un chico de 20 años donde efectivamente la patología viene a ser tan profunda como para haberle generado pues eso patologías las dolencias de carácter psiquiátrico que puedan converger o que puedan llegar a una incapacitación lo cierto es que también esa incapacitación no solamente sirve para regir sus bienes que van a ser también muy escasos sino también para que el tutor sea quien sea pueda someterle a algún tipo le obligue a someterse a algún tipo de tratamiento porque si no volvemos a estar otra vez de las mismas podría estar incapacitado pero si yo no ataco el corazón del problema única y exclusivamente versará sobre mí la imposibilidad de civilmente contraer ciertas obligaciones pero no estaremos solucionando el problema de fondo esto al fin y al cabo que significa ninguna persona que quizá presente este tipo de patologías va a ir voluntariamente porque cuesta mucho reconocer el problema y decir esperen que quiero que me vean que tengo esta problemática que ocurre como es mayor de edad si él no quiere no va a poder ejercerse ningún tipo de de tratamiento sobre él lo que se hace por este tutor es obligarle a internarle en un centro a que lleve un tratamiento y ya está supeditado al control que tiene que hacer y a la o sea un tutor da cuenta a ese juez porque todo este tipo de procedimiento hay un juez que está valorando para que se respeten tanto los derechos de esa persona como de la otra parte que puede estar implicada como pueden ser unos padres o puede ser la abuela con la que conviva pero hay un juez que está sometiendo a examen y viendo que efectivamente el tutor que se asigne o bien un familiar o bien un progenitor o bien alguien de una entidad pública lleve a cabo la labor como se merece tanto en la propia persona como en lo que son los bienes propios entonces nos queda claro que cuando tenemos un hijo mayor de edad que pensamos que es muy difícil solucionarlo porque se niegan a pedir ayuda se niegan a reconocer el problema y evidentemente cuando es pequeño tú sí le puedes llevar aunque físicamente a veces también es problemático pero bueno sí podrías en cierta medida obligarle a que visite a un médico esta situación siendo mayor de edad tienen 18 años ya no podemos a no ser que pase por la incapacitación con la incapacitación a estas personas que son violentas y no lo reconocen y no piden ni quieren ayuda si podemos obligarles vamos a decir entre comillas obligarles a ir a un terapeuta obligarles a pedir ayuda o incluso lo que decías la tutela que no es familiar la problemática que se puede dar en estos procesos es que cuando uno presenta una demanda de incapacitación tiene que tener base tiene que tener un pequeño sustento para que al menos un juez vea ese peligro o esa necesidad de actuar y de proteger a cualquier parte ¿qué ocurre aquí? estaríamos ante un mayor de edad que no reconoce el problema que jamás ha querido pasar por una consulta de un psicólogo entonces la acción judicial se puede quedar un poco corta en cómo la insto qué pido si no tengo prueba para la que basar pero podría a lo mejor si procedemos de algún proceso de un procedimiento anterior penal en el que ya tengo un reconocimiento o a lo mejor no tengo nada de esto porque bueno nunca me he atrevido a hacer nada pero en ese procedimiento de incapacitación imagino que también hay algún forense y al que se le puede indicar el motivo por el que yo solicito la incapacitación y que ahonde en ver cuál es el problema solamente ver es posible solamente vería a la persona no va a haber un diagnóstico pero no va a haber un diagnóstico si la familia o el fiscal no recaba ese diagnóstico por parte de externos es muy difícil que un forense viéndolo una vez pueda llegar a una conclusión tan sumamente compleja que nos haría falta tener alguna documentación previa esa base esa base de prueba necesita ese forense para poder dictaminar y en las incapacitaciones el informe del forense es básico es la pieza última del puzzle vale si no hay ningún forense que te diga que esa persona reúne todas al 100% sus capacidades el procedimiento va a acabar sin el éxito que se pretende en nada en nada en vuestra experiencia ¿cómo evolucionan los menores ante estas medidas cautelares y durante este tiempo que realmente es un periodo no terapéutico pero sí sí es terapéutico aunque no sea un internamiento terapéutico propiamente dicho sí que no no deja de serlo porque los menores están recepcionando información tratamiento recursos que hasta la fecha no han tenido la experiencia nos hace ser positiva nos hace ser positivas sí realmente sí lo que pasa que hay que aprovechar ese rebufo que la justicia nos permite o sea que la justicia nos brinda mejor dicho porque llega un momento que el juzgado ya no puede intervenir más entonces ¿qué es lo que pasa? que con ese menor de alguna manera sanado o proclive a sanar es necesario que la unidad familiar como no puede ser de otra manera y como en todos los ámbitos de la vida continúe con ese proceso que no lo deje estar que no lo dejen se supone que las medidas por eso el equipo técnico interviene están diseñadas en el tiempo o espacio para lo que el menor necesita para lo que sus necesidades requieren pero hombre esto es un hay que ser constante claro esto es una carrera de fondo entonces una reeducación podríamos decir claro efectivamente es la reafirmación de lo que bueno estos menores durante un tiempo de su vida que no deja de ser un bache y que tiene y no tiene por qué ser algo determinante en su vida pueda proseguirse claro se refuerce o sea lo que tienen que tener claros los padres es que no va a haber siempre un órgano judicial ahí un juez diciendo a ver todos los años que vengan aquí a verme para ver cómo ha evolucionado la situación no que se olviden de eso o hay un problema mayor por el que se inicia otro procedimiento en fiscalía o a ese juez ya no le vuelven a ver no se vuelve a ver para su fortuna para su fortuna y yo quería aquí hacer mención hay muchos padres que dicen bueno es que si yo denuncio a mi hijo el día de mañana va a tener antecedentes no va a tener que no se preocupen de eso cualquier procedimiento en instancias de la fiscalía de menores no deja huella están tan protegidos afectos de de que cualquier dato suyo no figure en ningún registro que estos padres no piensen que de no instar esos procedimientos judiciales su hijo el día de mañana va a sacar que quiero un antecedente penal y va a salir ahí algo no han podido derivado de esto cometer un delito grave que no les va a figurar a su espalda entonces que no sea un óbice para que esos padres si tienen la oportunidad de actuar para su bien y para el de su hijo no tomen esas medidas en base o pensando que esto van a criminalizar la vida de sus hijos y que durante el periodo en que son menores están bajo secreto no se puede acceder a ello y una vez que son mayores se borran esos archivos podríamos decir se borran los antecedentes por decirlo de alguna manera de menores solamente actúan cuando son menores o sea es decir claro si un menor como hemos dicho sistemáticamente es denunciado o sistemáticamente es detenido claro que sí que se va a tener en cuenta esas detenciones pero por juzgado es menores es el juzgado el que puede acceder a esa información para poder ayudarle en cualquier procedimiento que se inicie posteriormente incluso en procedimientos ante la jurisdicción de menores jamás se puede pedir oiga que se libre oficio a este juzgado de menores que aunque yo sé que este menor ha estado implicado en eso no lo va a conceder en ningún juez ¿vale? no ocurre lo mismo en el procedimiento de mayores o sea evidente ahí pues bueno sí que se lleva detrás sí antecedentes penales eso es exactamente bueno pasadas las medidas cautelares vamos a juicio siempre con los menores ¿no? o no se va a juicio ¿o no? ¿qué es lo que pasa? bueno ¿ha pasado el periodo de medidas cautelares que la hayan establecido por ejemplo para seis meses y lo han prorrogado? no se tiene que celebrar el juicio necesariamente en ese plazo se tiene que celebrar el juicio lo que pasa que volvemos otra vez a lo que decíamos anteriormente no es lo mismo encontrarse con un menor que ha seguido durante siete meses una medida cautelar sea del tipo que sea con satisfacción con implicación que el educador que ha remitido esos informes incluso uno mismo puede pedir la comparecencia del juicio hable para bienes del menor de alguna manera que se vea que está subsanado o en proceso de subsanación el problema que ha traído y que nos lleva a esa sala muchas personas que intervenimos a que no le respalden esos informes pero juicio hay la medida de adoptar volvemos otra vez a la postura y a la opinión del equipo técnico vendrá a modularse en virtud tanto de la problemática que se presentaba en el minuto uno a la que se presenta en el minuto del juicio evidentemente se va a adaptar se va a adaptar no es lo mismo claro la medida no se va a extender tanto en el tiempo va a ser mucho más no ya liviana pero si mucho más esto adecuada a lo que presenta al menor en el momento del juicio para volver otra vez a incidir y a repercutir en su recuperación la decisión de qué medida adoptar no es en función de lo que hizo hace seis meses sino de cómo lo que hizo y cómo está ahora después de haber pasado todo ese proceso todo interviene pero claro no es lo mismo un niño que cuando ingresa en un centro el primero de los informes es un niño agresivo no responde a autoridad no tiene buen trato con sus iguales ese elenco que es absolutamente pernicioso para el menor que seis meses después haya podido de alguna manera corregir esas pautas iniciales claro lógicamente y esto como bien sabemos no es un médico no es que tengo al niño con una lesión y cada año pues me dicen tienes que hacer durante este año esto la sentencia establece en este año tiene que hacer lo que considere pero pasado el año no te vuelves a visitar y que te vean si lo estás haciendo bien o lo haces mal tiene un periodo de vigencia la sentencia te marca unos tiempos es que la guardia custodia la sigue sostentando tú como padre o como madre pero no está tutelado no claro por eso entonces en el momento en el que tú a ver los educadores que hacen una labor magnífica con respecto a los menores y también a los padres pues es como todo te pueden dar consignas te pueden dar claves puede seguir un tratamiento de forma privada con respecto a tu hijo pero lógicamente no van a establecer no van a extrapolar su intervención a toda la vida del menor ni muchísimo menos sería invasivo la sentencia se limita a establecer lo que considere durante un tiempo pasado el cual si el menor vuelve a a delinquir si lo vuelve a ser violente en familia volvemos a empezar el procedimiento del cero de cero perfecto correcto no ocurriría así perdona Belén en mayores en mayores son muy pocos los casos en que esa permisividad o ese cariño con el que afronta lo que es la fiscalía de menores y los jueces encargados de velar por ese menor en mayores no se da tanto eso son muy raros los casos en que si efectivamente se ha accionado y sobre todo en casos de violencia física el sistema judicial por regla general efectivamente y dado que hay un peligro para esa integridad física y ha ocurrido se ha lesionado se ha menoscabado esa integridad encontramos sentencias absolutorias para ese mayor mayor de edad bueno yo creo que prácticamente hemos tocado todos los puntos no sé si creéis que os gustaría comentarme algo que a lo mejor no os he preguntado que se nos ha quedado en el tintero yo con respecto a los menores de edad y con respecto a lo que viene siendo el proceso de menores de edad y con respecto a los padres lo que sí como ha hecho alusión Raquel al principio que los padres primero se asesoren se asesoren técnicamente más vale un asesoramiento previo que en una intervención posterior que ya viene con hechos consumados ¿de acuerdo? entonces que se asesore con un abogado y que sobre todo y ante todo muchas veces los padres por experiencia lo decimos igual que el menor tiene una asistencia letrada obligatoria los padres pueden comparecer con o sin abogado el hecho de que vayan con abogado no significa que vayan a echar más gasolina al fuego pero sí que tengan un control un conocimiento exhaustivo y puntual de lo que pasa en el procedimiento y que por tanto cualquier tipo de ayuda que a su hijo aunque sea tu parte contraria por decirlo de alguna manera pero no tienes esa animadversión como pudiera ser con alguien que no conoces de nada ese control que tienes a través de tu abogado pueda resultar beneficioso para tu propio hijo ni más más ni más menos ¿por qué? porque si los padres no acuden con asistencia letrada quien insta el procedimiento es el ministerio fiscal y no voy a decir yo ni que lo hagan ni bien ni mal desde luego lo hacen de la mejor manera posible pero muchas veces lo que es la promoción que de parte se hace pues por el volumen evidentemente porque no llegan a todos lados los fiscales no alcanzan ¿se trataría un poco de que cuenten con ese asesoramiento con esa guía para poder comprender el sistema judicial no es un sistema judicial que te vengan a explicar y el funcionario te llame y te explique cada trámite ¿qué ocurre? si no estás habituado a este tipo de procedimientos sí que es cierto que esto es un shock para cualquier familia entonces sí que es necesario quizá aunque solamente sea por ese apoyo además del jurídico ¿vale? de que te puedan ir explicando los trámites y que esto sirva también a esos padres para poder sobrellevar todo lo que esto supone información es poder en definitiva si tienes información del procedimiento sabes lo que en cada momento puede resultar más beneficioso para tus propios intereses y sobre todo para tu hijo para tu hijo o para tu hija estamos siempre hablando masculino pero por favor entendemos que genéricamente pueden estar incluidos cualquier tipo de cualquier tipo de de género pero pero hay muchas veces que a los padres les pilla de sopetón una citación judicial cuando a lo mejor piensan que pues que que esto que ya no hay nada más que hacer claro y entonces decir no es que tiene usted que ir a juicio entonces el hecho de que no tengan un bastón donde apoyarse muchas veces es pues un nido de problemas el asesoramiento entendemos que es absolutamente necesario realmente tú al tener un letrado un abogado especialista en estos temas tú puedes proteger más dentro del procedimiento a tu hijo protegido está porque los juzgados y los fiscales lo hacen evidentemente con la idiosincrasa de tu propio hijo que tú sí conoces y sobre todo saber en qué fase se encuentra el procedimiento porque insisto no será la primera ni la última vez en los cuales unos padres piensan que esto ya se ha acabado y que va a ser así para el resto de los días y se ven en la no ya ha habido sentencia o la medida ya ha terminado entonces bueno no deja de ser pues es una materia completamente ajena a sus vidas y no está de más como de un tratamiento médico se refiriera el contar con el asesoramiento del profesional adecuado la supervisión incluso para tomar medidas posteriores de decir bueno ha acabado todo esto pero sin embargo pues bueno voy a seguir con este tratamiento psicológico y puede ser recomendable y decir pues guarde usted los informes porque pueden servir primero para para lo que es esa unidad familiar y segundo para el día de mañana caso de que existiera cualquier otro otro percance por lo que pudiera pasar al fin y al cabo esto se trata de prevenir y sobre todo de que tomen conciencia del problema esos progenitores que en los que en su núcleo hay algún niño o niña con este tipo de síndrome letrados a los que tienen que acudir especialistas en penal penal y si puede ser en menores y en menores pero sobre todo penal la jurisdicción es la penal jurisdicción penal en menores y a lo mejor especialistas a lo mejor en violencia doméstica o no es sí puede darse caso de ese tipo de maltrato sí vale derivado pero sobre todo la jurisdicción a efectos de encuadrarla es la penal ningún menor va a estar en un procedimiento judicial si no comete un delito de nuestro código penal establecido el sistema judicial no va a accionarse perfecto ¿alguna cosa más? nada más agradeceros la oportunidad darte las gracias sí desde luego hemos estado muy a gusto esperemos que esto sirva para no deseamos para nada que los padres se vean en esta porque es la última instancia es a lo último a lo que los padres se ven abocados pero en el caso de que así sea que tengan fe en el sistema judicial que piensen que efectivamente hay salida y que de tener que recurrir a ella que por favor que de la misma manera que cuando uno se tuerce un pie al traumatólogo cuando uno tiene que ir al juzgado que vaya por lo menos a un abogado a que sea asesorado que hay esperanza que los problemas hay que afrontarlos si queremos que las situaciones nos iran igual que están y que hay medios hay mecanismos y bueno pues mucha suerte en ese camino muchísimas gracias por vuestra ayuda esta parte de esta problemática pues no nos será fácil abordarla si no hubiera sido gracias a vosotros a vuestra experiencia en estos temas agradeceros esta oportunidad todos los conocimientos que habéis vertido y bueno desearos lo mejor también gracias y bueno muchísimas gracias por estar en este curso online os agradecemos todo este tiempo que nos habéis estado escuchando esperamos que todo lo que habéis oído os sirva de ayuda y en todo caso si en algún momento os encontráis en la tesitura tanto en la parte en los otros capítulos de cuestiones psicológicas como incluso también en estas cuestiones jurídicas no dudéis porque somos una fundación como sabéis podéis poneros en contacto con nosotros para que os podamos en cierta medida encauzar asesorar o dirigir a dar los pasos que consideréis gracias por vuestro tiempo un saludo